El Espíritu de Dios se muere en este lugar Está aquí para consolar, está aquí para liberar Está aquí para liar el Espíritu de Dios El Espíritu de Dios está en este lugar El Espíritu de Dios se muere en este lugar Está aquí para consolar, está aquí para liberar Está aquí para liar el Espíritu de Dios Está aquí Muévete en mí, muévete en mí Tu cariño de mi corazón, llena mi vida de su amor Muévete en mí, el Espíritu de Dios está en este lugar El Espíritu de Dios se muere en este lugar Está aquí para consolar, está aquí para liberar Está aquí para guiar el Espíritu de Dios Muévete en mi corazón, llena mi vida de tu amor Muévete en mí, Dios Espíritu de Dios Muévete en mí, el Espíritu de Dios está en este lugar Muévete en mí, el Espíritu de Dios está en este lugar Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor Muévete en este lugar, llena mi vida de su amor Háselo fuerte Señor Dale fuerte en tus palmas Eres digno de tus palmas Eres digno de tu adoración El Señor visita nuestra vida Y nosotros somos tan honrados Es un privilegio Somos tan privilegiados De ser visitados por la presencia de Señor Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video